Bienvenidos mis hermanos, este es el día número 21 de nuestra cuaresma de sanación. Soy Fray Nelson Medina y doy gracias a Dios porque podemos compartir este camino juntos. Según Santo Tomás de Aquino, hay dos grandes tipos de sed en el corazón humano. El primero es la sed de la verdad y esto es lo propio de la inteligencia. La inteligencia anhela la verdad, necesitamos la verdad y como hemos dicho en otras ocasiones, incluso las personas que gustan de decir mentiras o que utilizan las mentiras para su propio provecho, jamás les gusta que les digan mentiras. Ellos reclaman la verdad, incluso si ellos mismos dicen mentiras. Eso demuestra que el deseo de verdad, la sed de verdad, es algo que está profundamente en nuestro corazón. El segundo tipo de sed es la sed del bien, ese bien que encontramos cuando de verdad nos sentimos amados y sentimos que podemos amar, porque lo propio del amor es el bien y buscamos el bien. Llega a decir Santo Tomás que es tan grande el anhelo del bien que es algo que uno no puede dejar de desear. Incluso la persona que parece que está odiando, humillando, maltratando o queriendo autodestruirse, de alguna manera está tratando de buscar un bien, quizás lo busca de una manera equivocada. Por ejemplo, con su orgullo está tratando de afirmar su propio yo, o cuando trata de autodestruirse está tratando de buscar un poco de paz que no encuentra de ninguna manera. Nuestra tarea para hoy. ¿Cuál es aquella persona que viene a tu mente cuando decimos la palabra verdad? ¿Y cuál es aquella persona que viene a tu mente cuando decimos la palabra amor o la palabra bien?